Queríamos comentarle que desde hace un tiempo, este año, se han inaugurado nuevas instalaciones sobre la calle Charca 2659 correspondiente a los servicios que se le está brindando que no sea salud a las afiliadas de nuestra obra social y del sindicato. En este caso, se han inaugurado unas aulas correspondientes a las enseñanzas primarias, secundarias y de capacitación en esta instalación, que como ustedes van a ver, se puede recorrer en toda su totalidad y esto lo que está hablando es de la gran cantidad de afluencia que está teniendo este servicio que se le está prestando a nuestras afiliadas en el sentido de capacitarse y de tener una formación en cuanto a la enseñanza que hasta este momento no se le venía brindando. También estamos pensando, de acuerdo a los últimos requerimientos a nivel nacional, que vamos a inaugurar una enseñanza también por computación, que creemos que esto es muy importante para tratar de zanjar esa diferencia que existe entre colegios que tienen este tipo de maquinarias y los que no lo tienen, que realmente hace una brecha muy importante y bueno, vamos a tratar de superarlo también.